Desde restaurantes hasta club nocturnos, nombres de cocteles, ropa, es difícil no percibir la influencia del Caribe en la cultura de Miami. Pero los países que contribuyen al paladar cosmopolita miamiense no se limitan al Caribe. Son los sabores de América del Sur, América Central, Europa e incluso Oriente los que sazonan este tan diverso boom gastronómico. Miami además de todas sus cualidades es un crisol donde convergen diversas identidades gracias a las oleadas migratorias de personas que ya sea huyendo de una dictadura o simplemente en busca de un mundo mejor la han elegido como destino, haciendo de esta ciudad la ciudad más latina de Estados Unidos. Este es mi tren.